El gobierno argentino implementó un nuevo plan, un nuevo programa para incentivar el consumo, para incentivar el turismo, que tiene algunas particularidades con lo que se venía haciendo anteriormente, la gestión anterior que era lo que conocíamos como previaje. Lo que tenemos ahora es un acuerdo que han hecho entre tres ministerios para poder llevar adelante esto que se denomina Elegí Argentina, para denominarlo de alguna manera el nuevo previaje. Bueno, aquí han acordado entre varios ministerios, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Turismo, en fin. La propuesta del gobierno es la siguiente, incluye promociones especiales para los pasajes de tren y también de ómnibus de larga distancia durante las próximas semanas, es decir, las semanas que abarcan las vacaciones de invierno. También va a tener promociones aéreas, es decir, para los vuelos, para que haya turismo en todo el país, fundamentalmente. A diferencia del previaje, lo que decíamos recién, no habrá devolución de dinero, sino rebajas en cuanto a los precios, en cuanto a los costos y la posibilidad de acceder a programas de cuotas, se va a poder pagar en cuotas, ¿no? Además de los descuentos, el mismo ofrecerá hasta 12 cuotas para la compra de pasajes hasta el 31 de julio, que es el lapso de las vacaciones de invierno. Los pasajeros podrán adquirir estos pasajes abonando con tarjeta a través del programa impulsado por el Ministerio de Economía, el cuota simple que ya conocemos, que permite comprar tu boleto en 3, 6, 9 y hasta 12 cuotas con tarjetas de crédito. Vamos ahora a conocer cada uno de estos rubros. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas ofrece 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Macro, del Nación y también de Patagonia, además de 6 cuotas sin interés con otros bancos y tarjetas de crédito. Por ejemplo, las low cost como Flybondi, estas son las aerolíneas de bajo costo, ofrecen descuentos de hasta el 20% en todos los vuelos nacionales e interprovinciales hasta el 31 de diciembre. Otra de las low cost, por ejemplo, Jetmar, programó 48 vuelos semanales a países de la región para sumar turismo extranjero, que venga acá para hacer turismo receptivo. Por ejemplo, Brasil, desde Río de Janeiro, Curitiba, de Fioranápolis, Paraguay, otro de los países vecinos desde Asunción y Uruguay desde la capital, desde Montevideo, Perú desde su capital Lima y Santiago de Chile, la capital chilena. En cuanto a la gente que se moviliza en trenes, trenes argentinos ofrece 10% de descuento comprando los pasajes de forma online y 40% de descuento para los jubilados y pensionados que también lo hagan a través del sistema de online. Esto es el LG Argentina, la nueva opción que tienen para hacer turismo en la República Argentina. El LG Argentina